¡Es una cachorrita! ¡Hola, Kiko! ¡Es una cachorrita! No sé, ¿cómo qué edad tiene? ¿Nos han dicho? ¿O no se sabe? No, no se sabe, pero... ¿Cómo tiene los 100 tacos? ¡De fiera! ¡Hola, Kiko! El Kiko también busca casita. Lleva aquí muchísimo tiempo. ¡Ay! ¡Qué ha mordido un ojo! ¡Gracias!